Esta fue la razón del por qué los jefes de Televisa pidieron la salida de Shanique Berman. La noche de ayer Shanique Berman se convirtió en la segunda expulsada de la Casa de los Famosos México, y todo apunta a que fue porque sus chismes la metieron en un problema de proporciones épicas. La periodista que se escuda en su profesión para soltar veneno, empezó a ventilar los secretos mejor guardados de los famosos de Televisa, incomodando a más de uno. Durante las primeras dos semanas, Shanique se dedicó a hacer lo que mejor sabe, hablar de más, y en un intento por mantenerse relevante, comenzó a contar historias que nadie se hubiera atrevido a contar, pero el chisme le salió caro, ya que los altos mandos de Televisa, hartos de sus indiscreciones, pidieron su cabeza. Y es que a Shanique se le ocurrió meterse hasta con el dueño de Televisa al contar chismes de él. Con tal de ganar popularidad, Shanique decidió que era buena idea sacar a la luz los trapos sucios de las figuras emblemáticas de Televisa, y en varias transmisiones del diariti se le ocurrió hablar de Adela Noriega, Luis Miguel, e Itati Cantoral, entre otros, pero sus comentarios lejos de ser tomados a la ligera causaron revuelo, y claro, molestaron a más de uno en los pasillos de la televisora. Pero como buena periodista de espectáculos, Berman no supo cuándo parar, y en su afán por seguir siendo el centro de atención, se metió con Emilio Azcárraga, el mero mero de Televisa. En una charla casual comenzó a contar detalles del pleito entre Azcárraga y Eugenio Derbez, algo que evidentemente no cadió nada bien entre los altos mandos. Shanique relató cómo Derbez había sido la carta fuerte de Televisa, pero que tras una telenovela fallida que nunca salió al aire, su relación con Azcárraga se deterioró. Según ella, este fue el principio del fin para Eugenio en la televisora, y aunque para muchos pudo hacerse un solo chisme más, para los poderosos de Televisa fue la gota que derramó el vaso, pues Berman había cruzado la línea. La reacción de la producción no se hizo esperar y en cuestión de días, la tía Shanique desapareció de las cámaras, dejando un hueco que francamente pocos extrañaron, ya que su lugar rápidamente fue ocupado por otro famoso, pero la sombra de su partida sigue rondando, especialmente porque los rumores apuntan a que Televisa pidió su salida para evitar que siguiera ventilando información que no debía. En las redes sociales, la noticia de su eliminación fue recibida como una mezcla de sorpresa y alivio. Algunos se preguntaron si Shanique realmente pensaba que podría hablar de cualquiera sin consecuencias, mientras que otros simplemente celebraron su salida. Con su salida a la casa de los famosos, pierde uno de sus personajes más polémicos, pero Televisa gana un poco de tranquilidad, pues al final del día Shanique se olvidó de la regla de oro del espectáculo, metiéndose con aquellos que tienen el poder, y en este caso Emilio Azcárraga demostró que si tocas sus fibras sensibles, te vas directo a la calle. Shanique, en su afán por sobresalir, se puso a contar chismes de alto calibre, desde el supuesto romance de Adela Noriega con un expresidente de México, hasta de Luis Miguel e Itati Cantorán, por lo que nadie se salvó de su lengua afilada. Pero lo que realmente selló su destino fue meterse con Emilio Azcárraga y su pleito con Eugenio Derbez. Al final, Shanique Berman pagó caro por su imprudencia, y si bien es cierto que el chisme es su pan de cada día, hay cosas que es mejor guardar para uno mismo, especialmente cuando te enfrentas a los poderosos de la televisión, por lo que su salida del reality no es más que una prueba de que en este mundo a veces es mejor quedarse callado, porque al final del día, hasta los chismosos tienen su límite. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente HR Notas.